Ya estamos aquí en el escándalo, miren qué bonita la mesa de postres que pusieron, miren. Miren qué bonito todo, miren el pastel. Dice a lo grande, Bane 4K, Liz Jiménez con X, miren qué bonito. ¿A poco no quedó bien bonito? Acá anda la Liz, mira a Liz. Ven, ven. Aquí anda la otra cumpleañera, miren. La que hizo, sí me cacheteó, la verdad sí me cacheteó con la mesa de postres mi comadre, miren. Es que me dijo, la verdad yo había conseguido, pero pues como si era una mujer muy trabajadora, me, ¿cómo se dice? Me ocupé y estuve dormida y la persona que yo vi, pues ya, pues ya no me contestó. Entonces esta hermana, a la 1 o 2 de la tarde yo ya estaba como una loca. ¿A poco? ¿Te lo juro? Pues sí me cachetea esta hermana, la verdad. Pues es que no tanto por así, sino porque pues a mí me gusta cumplir lo que prometo. Y pues dije, ¿y cómo? Sí me cacheteó la verdad y ya estamos esperando. Les dije a la gente a las 5, pero apenas están empezando a llegar ahorita, son las 8. Es que si no sale la luna no podemos salir. Creo que ya llegó Gaby. Ya llegó Gaby la fotógrafa. Ya venía para acá y acá andamos ya, varía banda, miren. Ahí anda mi comadre. Miren también qué bonito Ramos me regaló la güerita de Zapopan. Miren. ¿Ese? Ay, qué hermoso. Miren, qué bonito. Miren. ¿Qué bonito? Miren qué bonito. La güerita de Zapopan. Y acá anda la güerita de Zapopan. Y acá andamos, mira, acá andan Alejandrina y su papá. Acá seguimos. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? ¿Cómo se llama? Chiquilla. Ay, Charlotte. ¿Dónde está? ¿Dónde está Chalota? Es que van a estar bien adelante como cuanto más. No sé, no sé, no sé si te van a mirar a las dos. Sí, pues es que ya estoy vieja, hermano. Pero junto a ti es de ellos como no te diga chiquilla. Sí, chiquilla, miona. Sí. ¿Hace cuántos? Hoy las oficinas están cerradas. Claro. Hoy cumplo 15 años, pero ¿de hace cuánto tiempo? Miren la capricho, qué guapa se ve. Miren. Hola, hola, hola. Miren la capricho. Capricho. Dije, Goya, ya te extrañamos, ¿cruera? ¿Dónde andas? Bien bronceada. La capricho, una chavita. Y aquí seguimos en el mero jotorreo, miren. Vengase a la fiesta. Tenemos música, hermanas, pero ya saben que cuando hace uno videos aquí en YouTube no puedo tener música. Entonces les digo, bájale. Pero ya estamos allá bailando. Ahorita me estaba echando un merengue. Ahorita estaba yo bailí, bailé. Un zapateo. Ay, que sí nos agarra a chupiar. Yo ahorita estaba dando un tiro con las gregas de Alicia. ¿Por qué? Ay, mi hija, pues, llegó estilando del agua. ¿Por qué? Porque llegué, porque no llegué tarde, no llegué tarde por mi culpa, ¿eh? Les aclaro. Porque yo ya llegué lista y guapísima, pero Alicia, ya sabes, Alicia, está ajedias. Y ya, este, llegué. Ay, madre, voy por el pastel. Te acompaño. No, súbete. Este, espérame. Es la que me quedé esperando, pero cuando llegó, ya había llovido. Y este, llegó con el cabello ya, este, y pues, lo único que te puedes estrenzarte. Y ya se asustió y le quedó muy bonito. Pues, digamos, tarde. Miren qué rica la comida. Fue comida venezolana hecha por las manos de Edwin, miren. Fue comida venezolana, arroz con pollo y ensalada. Y ahorita van a sacar. Y lo que falta. La mamá de Edwin hizo las arepas. Faltan las arepas. ¿Vean? Faltan las que. Miren, acá está la mamá de Edwin. Faltan las arepas. ¿Vean que faltan las arepas, dígan? Faltan las arepas. Ya, güey. Y ahorita vamos a seguir aquí en el verdadero. ¿Te pasa? Mande. Invité también al marido de la Capricho. Ahí viene, ya me está marcando, mira. Cristian. Ábrele, mi amor. Dime que ahí vienes. Dime, Cristian. Ya, perro, contesta. No, ay, mi hija, ya te quedó el mal. Cristian. Ya viste que me ama, digo que me ama, digo que me ama. Pues se van a disputar ahorita el amor de Cristian contigo, Galilea, porque me pregunto por Galilea, ¿eh? Ah, ah, ah. Pues si, mi madre le dije. Oiga, Galilea, antes se andan disputando a sus maridos, ¿eh? Es que, mi amor, aquí te espero, pues. ¿Te pasas el gusto? Según, según, mi madre. No te quedas, ¿de dónde vienes, pues, curero? Sí, a ver. Se van a disputar el amor de Cristian. Oigan, dice que me ama, que me quede bien mucho, fíjense. ¿Pero cuánto le vas a dar? ¿Dónde vienes, pues? Te voy a dar tu mensaje, pero ya vente, pues. Dile, pero me vas a hacer de la mano. Oye, pero va a ser una y una, ¿eh? Pero yo primero. Ay, qué bonito. Y aparte, un oral, está bien, pues, aquí te espero. Es que si va a traer marido, si va a traer marido a la capricha, pero ¿cuánto le va a pagar? Sí. O sea, porque la traiga ahorita del guante y le diga que está bien bonita. Que le diga que está bien bonita. Sí, porque el dinero está unos feas todas. ¿Verdad que sí? Si llevamos sin dinero, yo, ay, qué fea. Ay, divina, mira, ayer que te vi tus dientes cagados, ahora te los veo bien blancos. Ahora están bien blancos tus dientes. ¿Qué te pusiste? ¿Con qué enjuáguete? Te pareces mujer. Estás bien guapada. Ahora sí. Ah, ¿verdad que sí? Y luego te agarran a tu picocita. Ay, estás bien lisita, mija. ¿Y el hongo michoacano también? Nada. ¿Qué rastrillo usas? Recomiéndanme. Ahora que me fui a la fea a comprar el desalquivado, pero yo lo eché en aceite porque no tenía ni agua ni nada, y lo eché en aceite para quitármelo. Y era que me fui toda atinada a la playa. El agua, la arena, me la quitaba. ¿Por qué? Yo me la quitaba así porque no se lo podía. Quitaba en esa. ¿En el qué? En el aceite. Carbonizado. Y ya todo. Como yo me fui como re-grita a la playa. Ya llegaste allá. Pues no les hubieras dicho, viste una mascarilla de barro. Y así me fui, pues me fui con mis lentes. Y yo dije, pues que me importa. Yo no los veo, pues no me veo bien, ¿verdad? Me tapo los ojos. Como los caballos. Me tapo los caballos. Te veo, es una mascarilla de barro, nada más. Y este, no sé si ya fuera el último, hermano. Ah. Y ya cuando yo me dijeron de regreso, yo te dije, bueno, este, ¿qué onda? ¿Dónde dejaste a Chuek? Ay, que así le dijeron. De verdad que dije, quiero que escuche más, se me metió la arena porque no, dije, yo no puedo decir que me dijeran fiona. Es que esta agua que traigo aquí, esta agua que traigo aquí en la oreja, la verdad. Eso fue. Y eso quiero pensar que me dijeron, la verdad. Les había dicho, pues no traigo a Chuek, pero sí el burrote. ¿Sí o no? Pero sí trae el burrote, verdad que sí. El burrote es grandísimo. Bueno. No se les olvide que si sea video grabado, ya saben, diga, dile, dile, dile. Y que vean que con eso gano, todo. Anuncio tras anuncio, por favor, porque con eso yo le estoy pagando a mi marido. Para que te siga viendo guapa. Guapa y hermosa, divina, preciosa, nunca antes vista. Y que parezco mucho mujer. No, ya llegó el marido de la capricho. Por allá. Ya llegó el marido de la capricho. Beso, beso, beso. Tenemos que detener la primicia aquí del beso. A ver, échale. Beso, beso. El beso en tu novia, la capricho, ¿por qué? Oye, mi marido está en valleta, lo estoy trabajando. ¿Y este cuál es? El segundo. ¿De qué me perdí? Dale un beso. Oye, pero no tengo los 500. Aquí nos cooperamos. Estafados. No cacás tu dinero, ¿qué fue, Cristian? Pero ya, siéntate, ahorita paramos a platicar. Siéntate arriba de ella. Oye, ahorita nos cooperamos. Ya llegó el Cristian, el marido de todas, él todas mía. ¿Trae chicles? ¿Trae chicles? ¿Y ese paquetazo? ¿Y ese paquetote? A ver, mejor, pues. No te había visto bien, Cristian, la verdad. No te había visto bien en la luz, más que en la del antro. No te había visto bañado. Se ve rico bañado. En la luz de una auténtica casa de siempre. No, yo lo más lo conozco ahí en las oficinas. Y que, ¿y anda bien qué? Y anda bien Crico, y anda bien Crico. Que espere la nueva canción de Vanessa Vázquez, oficial. La busco tocar, la nueva canción. ¿Cómo se va a llamar? ¿Anda bien qué? Ando bien a Switch, y a Switch, y a Switch. Ando bien Crico. ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Tira al Cristian, el marido de Alejandra. ¿Por qué? ¿Eres de Alejandra de Galilea? No, de nada. Yo no me enojo, ¿eh? Mira, aquí también ya está, ya está también aquí mi comadre, la Johanna. Me agarraza, dice mi hijo que de la que de más. Bueno. ¿El marido de la que de más? Sí, de la... No, pues yo soy bien pioja, ya sabes. Mío no va a ser porque yo soy muy pioja. La capricho. ¿Cuánto da? Porque a mí me hay que esperar a que yo trabaje porque... Diario. Ahí las las auténticas, ¿verdad? ¿Y tú, comadre? No, la Charlotte, sí. La Charlotte, sí, sí. ¿Charlotte, no quieres un marido? Está conmigo. Ah, está conmigo, Charlotte. Ahorita está estando llena, gracias. ¿No quieres un marido, Charlotte? No. ¿Por qué, Charlotte? Estoy conmigo. Mira, voltea a decir por qué no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque mi familia es tuya. ¡Está! La verdad. La verdad. No, pues yo no tengo. Por eso es muy difícil. No, yo no tengo. ¿Con eso? ¿Por qué qué? Vamos a ver la yaquita en las ganas. Porque con que tus amigas tengan, con eso es suficiente. Nosotras de vernos, nos llenamos. ¿Qué es lo que hay en los infecciones? ¿Ya no, me voy a decir? ¿Para quién es un infecciones? Para que sea claveo, ¿verdad? Para que no es claveo. ¿Para quién es un cochinero? Su cochinero, la verdad. ¿Por eso no publicó nada? ¿Por qué? Y en la radio, un cochinero. No, no publicas. Luego publicas y muchas. Mira lo que me como, lo que me... Pues, ¿no? Y resulta que ya varias se lo comieron. No, 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 no. Ni nada. Ay, no, yo cierro. Mira, de mí no vas a estar hablando. Mira, de mí no vas a estar hablando. Mira, mija. Para mí se tiene que ir con chenis, chamarra, gorra y todo. Todo. Claro que otra robista. Y caliente. Y tú lo decís, ¿verdad? Mira. Sí, claro. Ay, Charlo, qué lista. Mira, y hasta la cara de mandosa de la Charlo. No, lo bueno es que está comiendo. Más sale el diablo por diablo. ¿Qué por diablo? ¿Qué por diablo? Oye, Vanessa, una los plancha para que otra los desvista. Pues, ¿no? Sí. Así suele pasar. Y los calzos, porque no nos van los vistos, los calzos. ¿Qué es refresco? Oye, Vanessa. ¿Y puro original? Pero cuando ni lesé plancha ni los vistos, ¿qué hago? Le da video. ¿Qué es lo comiendo? Ya, invítale un vaso de refresco, viene bien sediento. Te viene caminando de Vallarta. No le mataste a faltar, sí. Ah, no le mataste. Este no es. Este no es el de Vallarta. Este no es el otro. Este es el otro. ¿Y qué crees? Que entre ellos ya han jugado espadazos. ¿Quién? Con el otro marido de Alejandra. No, no. ¿Sí? Ay, Cristian, ya no se le va a dar con ella. A mí ya me llegó el tuit que ya entre ustedes jugaron espadazos. No, no, no. Yo no te pego. Galilea no me dijo. Yo sé. Que hasta hay video grabado. Galilea a mí no me dijo nada. Yo no sé, Cristian. Dile a Galilea. ¿Qué tal es mi? Galilea a mí no me dijo él. No sé dónde está Galilea que diga que Galilea. Ah, bueno. Ya ves que ya está. No sé dónde salió ese chisme del baño de mujeres. ¿Por qué te agarraste el pelo, hermana? Porque se me hizo bien. No, se te veía bonito. Sí. Así es como la capricho. Así pareces esta, ¿cómo se llama? La Pocahontas. Sí, sí. Sí, la Pocahontas. Bueno, chontas. Es que lo sentía todo así como que no. Como que no te sentías femenina. Es que mi mujer ya hace rato que vine. Sí, sí. Anda bien loco. Anda bien loco. Anda bien lo, lo, lo. Eso es lo que pasó la canción. Pero espérenlo, espérenlo, espérenlo de la canción. Después son las medias. Porque todavía, la capricho me la está escribiendo. Ahora. Sí, hermana. Cuando ya está bien escrito, ¿verdad cuando? Pero ya, cuando ya no hay nada que siguen. La capricho me la está escribiendo, no sabía. No. La canción. Ay, se me está corriendo de ahí algo. Cada día me saca más palabras. Cada día me saca más auténticas cosas, mi comadre. Qué bárbara. Yo me quedé helada y fría cuando estaba platicando correr el taxi. ¿Yo y Galilea? Que le agarraba el paquete y le dijiste tú. Ay, pero, mijo, tú te tienes que vestir de no sé qué. Pues sí, yo sí le entro. Nomás que a mí no me den. Te vamos a poner una gorra, pero tú iré. Y el otro sí. Si quería. Sí. Pues él era el bañoso porque una no le dijo nada. No, yo sé que no. Galilea hasta le pidió permiso para agarrarle el paquetazo. Y él dijo que sí. ¿Sí? Sí. Ahí está el video. Le dijo, es que nosotros hacemos películas, no por. Le dijo, y este, y te tienes que disfrazar. Nomás te vamos a poner la máscara, ¿verdad? No, sí me interesa decir que sí. Así son todos. Así son todos. ¿Verdad que sí? ¿La nombre que se escuchaba? Pero así son todos. Y a la mera hora, según muy activos, y a la mera hora, mira. ¿Quién cae? No, pero el cristian ese sí. ¿Por qué montan a ver al cristian? No. No. ¿Qué llevados nunca con el cristian? No, el cristian sí es bien. Ese no se deja dar picotazo limpio. ¿No? No. Sí, sí, no. Él da picotazos. Pero el pico llega donde va. No, no. Y los ojos. ¿Quién llegó? Le voy a entrar. Le voy a hacer a ver quién es. Te voy a dar poquita porque luego te darán ganas de mierda. ¿De verdad no quieres comer? Sí, es de tres meses. No, está rehabilitado. Ah, está rehabilitado. Pues por eso... No crees que no le quise dar más coca ni porque no haiga. Es que luego le van a dar ganas de mierda. Ahí llegó Gaby. Gaby, mi fotógrafa. Mi fotógrafa. Preferida. ¿Halo? ¡Gaby! ¿Qué pasa? ¿También en la cámara? Sí, ahí dice baño. ¿Nada donde fuimos? Ahí dice baño. No más aguas que hay un escalón. Sí, sabe. Ahora sí, como yo no voy a caer. Sí, es que sí va a caer. Como si se puede. Y se marchó. Y ya me hiciste caer, ¿eh? No, no levantas. Pero en el caso es que se quedó acá el clavo que me atrasa. La gente se confía. Cómete un flaquito, mija. Como que tres pedazos de poca. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Pásale. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Gaby. Hola. Gracias. Bueno, no sé qué tal. ¿Cómo estás? Pásale, pues. Pásale, cómo estás. Pásale. Ay, hola. Mucho gusto. Buenas noches. Hola, mi amigo. Gracias, corazón. Buenas noches. Pásale, pásale. Pásale a los barridos. Arriba te alfobo, ¿verdad? Me asustaste. Cuando yo no la... Ahorita ponemos la música. Es que sí la tenemos. Pero como estamos grabando el video, Pá, yo tú ya sabes que no puedo tener música. Y en las pistas, Gaby, mi fotógrafa preferida. Como agua. Chierra la foto. Ahí está. Chico madre. Se me olvidó traer la foto, hermana. La que iba a ir allá. Déjame, regreso por ella. Se nos olvidó también los bolos y todo. A la... Entonces ya me voy. Yo venía por ver la foto. Sí. Yo iba a traer una que yo compré en Puerto Rico, pero nada más era la... Ah, pero la hubieras traído. Pero como tú así, y nada más la mía, ¿no? No, la hubieras traído. Pues a mí se me olvidó, la verdad. La de portada, ¿verdad? Sí. A mí se me olvidó, hermano. ¿No las trajiste las que te tomé? No, se me olvidó. Ay, babosa. Es que anduve a las carreras. ¿Qué es? Porque los doyas a probar. Y luego las lloran. Ah, sí. Ay, mi mamá. Yo pensé que por eso hubiese ido tarde. ¿Quieren comer? Yo decía, Alicia, ya vámonos. No, esperen. No, no, no. Le pido más. Dice, ya vámonos. Quieren más. Sí, sí. Poquito. Poquito come, poquito, Gabi. Poquito. Para que prueben la comida. Me sigue apagando. A ti no. No, es la primera vez. No, no, no. Es que era mi primera vez. Me fui bien pendejada. Ella es la que ya nos toma. Me encanta ya cómo toma las fotos. Madreja, es que quiero que me hagan una sesión de fotos. Que me sirva para aquí y para los dos. Es que voy a matar un pájaro. O sea, dos pájaros en otro tiro. Pues si de a ella. Normalmente así. Quiero hacer esto para bajarlo dentro de las redes. Y aparte... Y aparte... Ahorita me lo voy a tomar. Ahorita me lo cierro más. Y aparte... Y aparte... Y aparte... Y aparte... Y van a llover todos que ni sabían. Lo voy a poner la más por ahí. Y yo se quiero. Y mucho grande. Ahorita lo que se me acuerdan. En el grupo de la Colombia. Y la señora que vino. Como quien me está aquí. Ya me estoy poniendo medio... Borrachita. Bueno, esa es medio porgorosa. pero quedó bonito ahora te pareces a papón yo voy a dar show ahorita vamos a hacer una dinámica que vamos a dar show yo voy a dar a a Edith Márquez yo voy a Edith Márquez ahorita y tú vas a dar a Lorena Lorena Lorenzo tú a quién vas a dar comadre Daniela Romo Lorena tú a Mariana hermana ella a Marisela y tú a Marisela hermana a Marisela y tú a quién darás a quién darás a quién darás por el look G Balvis si quiere bailar mucho bueno si es noche de atendida yo voy a dar con la boni pero voy a dar con la boni la típico morirá yo voy a dar con la boni si es noche de atendida yo no quiero salir ¿es noche de atendida? ¿es noche de atendida? ¿es a ti en Augusto? ¿y él a quién va a ser? él va a ser el marido de la Capricho él le va a estar echando porras él va a dar esa niña yo también voy a echar porras tú como que a Mónica Naranjo a Yuri no, a Yuri no, yo voy a echar porras no, yo voy a echar porras no, yo voy a echar porras como diciendo en lo que ustedes hacen el ridículo de jajajaja ¿quién va a ser el que va a ver? tú debes estar entre acá el que me lo estaba tiene que ver alguien que tiene que ver el ronto de vida yo voy a echar porras yo voy a echar porras yo voy a echar porras ya llegó Edgar le digo que ya están llegando todos hermanas temprano no llegó nadie porque estaba lloviendo y ahorita ya está llegando toda la banda y ahorita pues ya me va a despedir ¿saben por qué? porque ya quieren oír música yo también ya quiero bailarme una cubia con Gaby ¿sí Gaby? nos bailamos una cubia es más, hasta me traje mis zapatitos de Carmelita Salinas traigo estos saltitos diario pero yo me traje los de Carmelita porque para bailar no voy a aguantar diario se pensé que era así te ibas de los perros no, traigo unos más o menos esos son de Carmelita Salinas pero cuando ahí van los eventos eh esos son de eventos ¿y tu broche? ¿cuál broche? Carmelita Salinas iba a trair un broche ay mija no me lo traje no, es fuerte perdón ya llega y tu Caraparita los de Silvia final ya venía para acá también la Galilea para que no les trañes vienen puro gistri y pezonera si ya sabía lo que iba a ver Edgar ¿se ve? Edgar Pepe Edgar Edgar voy Edgar 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 es es lo que dijiste tú mira las que nos vemos más obvias somos bien activas y los que se ven bien machotes bien pasivos en el restaurante y no te estoy diciendo a ti tú todo te lo tomas hola Edgar mira ahí está el Edgar te van a dar media si te vamos a dar media ay mira aquí está la de la media que en el cumpleaños de Licef no fue porque la verdad vamos a ir a la minatería ah ok bueno pues ya me voy a despedir nos despedimos todos porque ya quiero yo bailar despídanse todos bye los invito a que pasen a mi canal y se suscriban a mi canal y me regalen su like a la derecha chavita chavita saludos chicos por estar aquí y apoyar a mi amiga Vanessa les recuerdo mi canal La Güera de Zapoca y en TikTok y en Instagram despídanse tu hijo como estás en TikTok como Iván Torres Iván Torres no soy su hijo tú siéntate los anuncios por favor para papá Licef con X con permiso y yo hola mirallata como y ayer la tarde me comenté de las verdaderas uñas que me pone las verdaderas y auténticas uñas hola muchísimas felicidades gracias siéntate corazón siéntate siéntese 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 qué guapa Malia ay mira pero si tú mira qué guapa Malia ay pues ti dijo que si iba a venir le estamos direccionando y dijo que si iba a venir ay entonces iba a venir mi esposo te lo compro si mi esposito le va a comprar una bye bye